He aprendido de tus labios solo amor Con palabras de ternura y comprensión Mujer, tú me viste nacer Tú me viste crecer Tú me viste llorar Mamá, tú me has dado bondad Y yo sigo siendo un niño para ti Mamá, yo te quiero decir Y este que hoy ves aquí Yo te lo debo a ti Mamá, dulce amor de verdad Dios bendiga tu camino hasta el final Mamá, se ha marcado en tu piel Huellas de aquel ayer Que te hicieron mujer Por tus luchas y tus penas Quiero hoy Dedicarte con cariño a mi canción Mujer, tú me viste nacer Tú me viste crecer Tú me viste llorar Mamá, tú me has dado bondad Y yo sigo siendo un niño para ti Mamá, yo sigo siendo un niño para ti Mamá, yo te quiero decir Es que hoy te quiero decir Mamá, tú me has dado bondad Mamá, tú me has dado bondad Mamá, tú me has dado bondad Mamá, tú me has dado bondad